Tenemos la junta de culata rota en este vehículo. Sigue mirando este vídeo porque vas a poder repararlo tú mismo por poco dinero. Da igual si es un coche, un furgón, un camión o un tractor. El circuito refrigerante tiene mucha presión, se sale por la válvula de seguridad, a chorros. Y si quitamos el tapón, el líquido salta. Tenemos la junta de culata dañada y está entrando la presión del motor al circuito refrigerante. Es un caso extremo, pero vamos a enseñar paso a paso cómo repararlo. Lo primero que debes hacer es limpiar el circuito y para eso debes añadir este aditivo. Lo añades al refrigerante, utilizas el vehículo un rato y lo vacías todo. La limpieza es muy importante. Después, al refrigerante nuevo tienes que añadirle el reparador de culata, el más potente del mercado, de la marca Rislone. Una marca que tiene más de 100 años de experiencia. En este caso, lo hemos añadido directamente al radiador. Tenemos buena circulación y se va a mezclar bien. De todas formas, ponemos un poco de refrigerante, después el aditivo Geat Gasket Fix y por último, dejamos a nivel añadiendo más refrigerante. Este producto está disponible en tutorialesnecesarios.shop, teléfono de contacto 681-974-315. Arrancamos el motor, dejamos que llegue a la temperatura normal de funcionamiento y a partir de ahí lo dejamos 20 o 30 minutos. Al principio, puedes mover el vehículo o acelerar un poco para que se mezcle bien el producto. Pasado ese tiempo, hay que parar el motor y dejarlo hasta el día siguiente. El motor se tiene que enfriar por completo, al 100%. Al día siguiente, al arrancar el vehículo, el fallo tendría que haberse solucionado. En nuestro caso, tenemos algunas burbujas, pero el agua ya no salta como antes y está casi reparado. Para asegurar y terminar el sellado, te recomendamos que hagas una segunda pasada. Vuelve a dejar que el motor llegue a la temperatura normal de funcionamiento y a partir de ahí, déjalo entre 15 y 20 minutos. Después, para el motor y deja que se enfríe hasta el día siguiente. Ahora ya no tenemos ni una burbuja, el fallo se ha solucionado. Hemos reparado la culata, así de fácil. Si tú también tienes este problema, aunque sea en menor escala, utiliza nuestro aditivo y repara tu culata. Entra en tutorialesnecesarios.shop. Cualquier duda, mándanos un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 681-974-315.